Manuel Un día llegó hasta su rancho, lamentada judicial, le golpearon a sus hijos, le quemaron su cacal, y a su mujer la llevaron, amarrada hasta el penal. Se le alteraron los nervios, en otros se convirtió, solitos de cuanticos y al pueblo se dirigió, dispuesto a lavar con sangre lo que en su rancho pasó. En el penal explicaban, que había sido un error, pero Manuel en el pueblo, que había sembrado el terror. Por el camino donde iba, seis judiciales mató, en el pueblo pasó a cinco, policías que se encontró, y no iba dejando vivos, nomás aquel que corrió. Manuel liberó a su esposa, sin reos dejo escapar. Se gritaba y le decía, síganme que tengo un plan, Manuel ha muerto pa' todos, ahora que es del Gabila.